Bueno Jonathan, ¿qué análisis podés hacer de lo que fue el partido esta tarde? Nada, digamos que fue un partido medio complicado, medio como que dormimos en el segundo tiempo, el primero lo pudimos dominar, pero por cierto pudimos pasar a la próxima distancia. Lo bueno es que el equipo, más allá de la derrota, pudo generar situaciones, no se dejó condicionar, si se quiere, por la ventaja que habían conseguido en el primer partido, ¿lo analizás de esa manera también? Bueno, sí, 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 un poco de esa manera, pudimos contrarrestar un poco los contragolpes, ya en el segundo tiempo se nos venían y bueno, gracias a Dios, pasamos. Y estuvieron analizando los posibles rivales, ya se sabe que va a ser el equipo de Tandil, ¿qué es lo que pueden saber de ellos, qué es lo que estuvieron averiguando? Escuché, escuché en el vestuario y sé que pasaron por penales y es lo único que es eso, vamos a ver en la semana, a ver qué analizamos y vamos a ver qué pasa. Y de cara a lo que se viene, ¿se pautaron algún objetivo o ahora decir sí o sí en busca del ascenso? ¿Cómo? ¿Se pautaron algún objetivo o la idea es decir ya de por sí en busca del ascenso? No, no, la idea es decir en busca del ascenso, no hay impacto desde el ascenso, lo bueno. No, no, la idea es decir en busca del ascenso, lo bueno. No, no, la idea es decir en busca del ascenso. No, no, la idea es decir. Gracias.